¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos colocando la mascarilla Fabián. Esta mascarilla nos ayuda a devolver la hidratación y la nutrición que siempre es necesario ayudarle de parte externa. La sesión hay que hacerla una vez al mes. Es recomendable para mantener la piel en buen estado. Bueno, y ahora vamos a coger un poco de color en nuestra cámara de bronceo. Mejor dicho, vamos a volar al espacio porque parece un cohete. Entonces, ya venimos.